Bueno, los saludamos desde Canal 6 de Crespo a Raúl Vega, diplomado en eventos populares y carnavales. Raúl, buenos días. Nidia González Smith desde aquí, desde Canal 6. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias por atendernos y decirte que, bueno, nuevamente el carnaval del país, ¿no? El carnaval del país es noticia por la gran cantidad de público que ha convocado este año. A su vez también por, bueno, todo el esfuerzo puesto allí en la pasadilla del corsódromo. Lo que se conocía ayer por la madrugada, cuál fue el club ganador, ¿no? La comparsa de papelitos que se lleva el logro este año. Sabemos que la recordación, los premios son de todos por igual. ¿Cuál es tu balance de esta edición 2021, luego de un 2022, luego de un 2021 que no se pudo realizar? Bueno, la verdad que un balance sumamente positivo. Tenemos que destacar que el carnaval de Gualeguachú es un espectáculo organizado casi en su totalidad por clubes donde ponen todo el riesgo económico para poder presentar un espectáculo que en este caso ha sido magnífico. El estado municipal solamente participa, digamos, cediendo el escenario, el corsódromo, que sí es público y que durante estos dos meses que dura el espectáculo se firma un comodato para la sesión del mismo. La verdad que se esperaba un gran año. Sabíamos de la enorme necesidad de la gente de salir a divertirse, de tener ese momento de distracción y de lo que significa el carnaval en sí para todos ellos y por eso es que los clubes decidieron tomar un riesgo enorme porque hay que decir la verdad, pasaron 18 meses sin ingreso económico y con gastos fijos que los que los dejaron al borde del quebranto, por eso es que toman la decisión de salir 5 comparsas en lugar de las 3 que vienen haciéndolo desde hace más de 20 años. La idea era salir todas por igual, poniéndole el hombro y poder brindarle al público un espectáculo que sea diferente. La verdad que se reutilizaron un montón de elementos que tenían ya de años anteriores. Se realizó un trabajo nuevo también, pero muy acotado por esta cuestión que les mencionaba. Los clubes realmente estaban al borde del quebranto. Claro. ¿Y de cuánta inversión estamos hablando acá, Raúl, de qué hacen los clubes? Mira, en un año normal una comparsa está gastando con el valor que tiene el dólar ahora que nosotros nos manejamos mucho con esto porque los insumos principales que tiene una comparsa están dolarizados, que son el hierro, el telgopor, las plumas, las telas, tienen valor dólar lamentablemente y entonces los costos del carnaval son altísimos. Hoy una comparsa tendría que gastar aproximadamente unos 30 millones de pesos cada una, lo que hace que esta edición hubiera sido inviable desde el lado económico. Por eso el objetivo fue poner todas un poquito, como dije, utilizando muchos elementos de años anteriores para poder brindar un buen espectáculo al público y que la gente se vaya conforme y que regrese sobre todo eso, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Y por qué es esto de que estuvieron las 5? Por una cuestión, digamos, pospandemia, ¿por qué de 5 desfilan 3 nada más? Bueno, en el año 2000, con la crisis económica de nuestro país, los clubes quedan... Hago hincapié en esta situación de los clubes porque, bueno, alguien que esté relacionado con el ambiente va a entender, los clubes, como no son entidades financieras, lo que tienen que hacer cada año es cerrar un balance con saldo cero. Esto implica que lo que generan como utilidades, digamos, del carnaval los tienen que invertir en sus propios clubes, en las actividades deportivas y después arrancan de cero. Bueno, en el año 2000, 2001, la crisis económica de nuestro país los dejó fundidos a los clubes recordemos que inclusive en esta provincia circulaba mucho una moneda que no tenía curso legal los federales, que al carnaval les servían poco porque, bueno, reitero, los insumos básicos son dolarizados entonces, allí es que lamentablemente los clubes se ven obligados a tomar la decisión de salir solamente 3 para poder afrontar. No daba económicamente los ingresos para poder hacer que sean 5. Bueno, pero ¿podrá ser que a partir de ahora entonces sean los 5? Porque la verdad que es un despliegue impresionante, ¿no? Completa más el espectáculo porque hay más temas que cada día de las comparsas puede llegar a manifestar, ¿no? Sí, la realidad es que económicamente es difícil. De todas maneras entusiasma porque el carnaval tiene una encuestadora que va sondeando cuáles, digamos, distintos aspectos del público que nos visita y el público ha manifestado realmente que lo que más le ha gustado de esta edición 2022 es que estén presentes las 5 comparsas. Las 5, claro. Bueno, habrá que analizar ahora, claro, la comisión de carnaval que es lo que define. Claro, claro. Y además, ante un carnaval de Concordia, ¿qué trató también de ocupar su lugar en esta edición 2022? Sí, mirá, la provincia de Entre Ríos tiene 18 carnavales. Es una provincia muy carnavalera y creo que cada uno tiene su impronta, tiene sus características y me parece que el carnaval de Gualeguichó es diferente. Yo no quiero hablar ni de mejor ni de peor, sino diferente. Creo que ellos están en una ubicación donde pueden recibir mucho más público de corriente, por ejemplo, que nosotros. Están frente a una gran ciudad uruguaya como Salto, que también es generadora de turismo, sobre todo en estas épocas donde nuestra moneda está con un valor muy depreciado con respecto al uruguayo, al peso uruguayo, y la misma zona norte de la provincia de Entre Ríos que es muy poblada y muy carnavalera. Por eso me parece que son públicos diferentes y creo que Gualeguichó apunta básicamente al público de Buenos Aires, al público de Rosario y al de Paraná. Son los tres centros urbanos más grandes que tenemos cerca. Exactamente, exactamente. Y en colectivo es impresionante que en colectivo vienen directamente al carnaval. Después termina el carnaval, sale y se va. Digo, específicamente al carnaval de Gualeguichó. Vamos ahora entonces. Sabemos que Papelito ha sido la ganadora. Y bueno, contarnos cuáles son los aspectos que el jurado, digamos, tiene en cuenta para elegir a la comparsa ganadora. Bueno, cada noche vienen cuatro jurados, en total han sido 40, de los cuales solamente una noche no fue puntuable. Es decir que 36 jurados fueron los que terminaron votando en el rubro vestuario, en el rubro carrozas y en un rubro denominado desfile, que incluye la manera en que se desplaza la comparsa y cómo se presenta la temática. Y además el rubro música, que se evalúa también por separado, el rubro batucada, pasista y reina, son también evaluados dentro de las planillas de los jurados. El jurado este año termina eligiendo a la comparsa más antigua que tiene Gualeguichó, a Papelitos, digo, la más antigua de este espectáculo que nosotros tenemos. Sabemos que el carnaval de Gualeguichó tiene más de 150 años y han existido comparsas desde esa época. Pero hoy, entre las cinco que están, Papelitos, la comparsa denominada por esta cuestión, la decana, es la que resultó ganadora. Bueno, la verdad, la verdad que, bueno, estamos compartiendo imágenes, me parece que fue la última noche, lo que fue el día lunes por la noche, el carnaval, bueno, tras lo cual se cerró. ¿De cuántas personas hablamos por noche en esta edición, Raúl? Bueno, la noche donde se cerraron las boleterías fue justamente la última con 26.000 personas que colmaron las instalaciones del corzódromo, pero hemos tenido noches de 20.000 personas, en un promedio alrededor de 20.000 personas por noche, lo que hace que esta edición se convierta en una de las más exitosas de la última década. Qué bien, ¿eh? 500 metros allí de corzódromo, con tribunas bajas, tribunas altas y gente de distintos lugares del país, en particular Provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Bueno, Raúl, muchas gracias por contarnos, darnos más detalles y un poco entender un poco más acerca de esta gran convocatoria que sigue ocupando el primer lugar. Yo me imagino, bueno, que todo lo recaudado va para los clubes y después, esto se distribuye. ¿Cómo es el premio? ¿Cómo es este aspecto? Bueno, justamente hay que contarle a la gente por qué es tan importante el carnaval para una ciudad como Gualeguachú. En estas 10 noches que se pudo hacer el espectáculo, la verdad que el presupuesto que moviliza el carnaval en toda la ciudad es aproximadamente el 50% de todo el presupuesto anual del municipio de la ciudad. Así que, para que ustedes tengan una idea de la importancia. Y de ese total, el 90% va a parar a la ciudad en actividades económicas múltiples, porque está la hotelería, la gastronomía, obviamente la gente que trabaja de manera informal. A nosotros nos enorgullece contar que Gualeguachú, en época de carnaval, en estos dos meses maravillosos, tiene tasa de desocupación cero. Acá en Gualeguachú no trabaja en el verano, solamente el que no puede por alguna cuestión personal o el que no quiere, obviamente. Pero después, la tasa de desocupación se reduce a cero. Inclusive, los comedores infantiles, los comedores del municipio donde se da de comer a la gente, a la gente de menores recursos, cierran porque esa gente no tiene tiempo de ir a buscar su plato de comida porque se lo está ganando, ya sea trabajando en algún alojamiento o abriendo puertas de los autos, simplemente. Este año calculamos que el premio para cada comparsa va a rondar alrededor de los 30 o 35 millones de pesos, para que ustedes se hagan una idea. Solamente para los clubes, y esto representa, como dije, solo el 10% del dinero que ha generado en la ciudad de Gualeguachú nuestro carnaval. Bueno, bueno, bueno. Y ojalá que en el resto del año también la gente pueda tener trabajo, ¿no? Dependerá de la situación económica ya a nivel nacional, ¿no? Por lo que todos están pasando y que vemos que también allí en Gualeguachú también deja sus secuelas, ¿no? Más puestos de trabajo para que la gente pueda vivir todo, ¿no? Y en enero y febrero reforzarlo con el carnaval. Hemos notado eso, hemos notado una ciudad que necesita de trabajo, necesita de inversiones. Sabemos que el carnaval es importante, pero el resto del año también hay que vivir. Raúl, gracias. Un abrazo grande por darnos todos estos detalles. Y como te decía antes, entender un poco más esta fiesta tan importante para ustedes. Muy bien, muchas gracias. Las puertas están abiertas para lo que ustedes necesiten. Saben que Entre Ríos es una provincia que trata muy bien a los visitantes, inclusive a los propios centrarrianos. Así que cuando ustedes quieran, nos pueden venir a visitar. Tenemos atractivos durante todo el año. El Museo de Carnaval permite vivir la experiencia durante todo el año, así que los esperamos. Muy bien, gracias.